Buenas tardes. Siempre os he dicho que la mejor defensa es un buen ataque. No sé si nuestro invitado estará de acuerdo con esta frase o no, pero yo hoy quiero que me demuestre realmente si esta frase es un mito o es una realidad. Para ello hoy tenemos aquí a un campeón. Ya era un campeón desde pequeño, sigue cosechando éxitos y es un deportista de élite. Les hablo de Rosendo Laino. Rosendo, buenas tardes. Buenas tardes. Un deportista de élite, pero tan cercano como siempre. No recuerdo, te he llamado muchísimas veces y no recuerdo ninguna vez que te haya llamado y te haya dicho, Rosendo, vente, que quiero hablar de tus éxitos, que quiero que me cuentes cómo te va y nunca me has dicho que no. Eso se agradece. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, Rosendo, qué orgulloso tiene que estar tu pueblo, porque una vez más volvemos a sentirnos además orgullosos y protagonistas al monte al saber que tenemos reconocimientos contigo gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo, que sigues siempre llevando además el nombre de tu pueblo por ahí, el de tu familia, el de tu esfuerzo. Porque hace tan solo unas semanas leía la crónica, leía la prensa y veía que te posicionabas como campeón de España júnior. ¿Hace 15 días? Escasamente un par de semanas, sí. La verdad es que estoy muy contento. Y una de las cosas que hace que esté muy contento es que el año pasado ya volví a quedar campeón de España, pero en menos de 60 kilos. Y claro, ese cambio de categoría, el aumentar de peso, eso le suma una dificultad extra. La verdad es que estoy muy contento porque eso ha sido supera un reto. Un reto. Cambias de peso, por lo tanto tienes que cambiar de categoría. ¿Y qué supone eso para un deportista? Hombre, eso supone hacer con gente nueva. Eso requiere más trabajo en el entorno de fuerza, ¿sabes? Requiere más fuerza, ya que estás haciendo con gente que pesa más. Yo estaba acostumbrado a hacer con gente de 60 kilos porque llevaba ya dos o tres años compitiendo en esa categoría y a la hora de subir, a la hora de hacer con gente nueva, eso se nota. Claro. Inclusive tus entrenamientos también, ¿no? Porque ahora te tienes además que desplazar. ¿Cómo es la vida de un deportista de élite? Hablábamos antes de empezar a grabar esta entrevista y la vida de un deportista de élite es foco, foco y foco, todo el tiempo además. A ver, yo siempre pienso que esto es como plantar una semilla para que crezca un árbol. Tú plantas la semilla y tú tienes que ir regándola día a día, cuidándola día a día y eso va a dar los frutos, ¿no? Pues eso es lo que intento hacer yo cada día. Yo entreno dos veces todos los días, bueno, exceptuando los fines de semana, aunque algunos sábados también entreno. Y siempre hago un entrenamiento de físico por las mañanas, unas dos horitas y dos horitas, dos horitas y media por la tarde. O sea, por la mañana físico y por la tarde judo. Y para el judo me tendría que desplazar a Gine o a Castilleja, dependiendo del día. Además de eso, estás estudiando una carrera. Claro, claro. Aparte de eso, estoy haciendo el grado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, que básicamente es lo que me gusta, ¿no? Es lo que llevo haciendo desde pequeño y yo quiero tenerlo todo muy relacionado. Bueno, enhorabuena por este nuevo campeonato ganado, enhorabuena por ese esfuerzo, porque eso viene después de meses y meses de trabajo. Y ahora tienes un nuevo reto. Cuéntanos cuál es. Ahora, este fin de semana nos desplazamos a Coimbra, Portugal, que tenemos la Copa de Europa Junior y a ver cómo salen las cosas. Yo estoy muy mentalizado en que tengo muchas opciones y voy con muchas ganas, la verdad, porque es la primera Copa de Europa que hacemos en el nuevo peso y esto nos va a ayudar a sumar experiencia y a posicionarnos en el ranking mundial. Y vamos con mucha ganas. ¿Principal dificultad a la hora de entrar en esta competición? Copa de Europa. Hombre, la principal dificultad es que te vas a encontrar con gente que es probable que no hayas visto nunca, porque vienen gente de muchos países, ¿no? Por lo tanto, no le tienes estudiado su forma, ¿no? Porque ustedes supuestamente también estudiaréis, ¿no? Sí, sí. Yo siempre intento estudiar a todos los rivales, los rivales que son más fuertes. Intento estudiarlo a partir de vídeos de combate que ellos hayan hecho y a partir de ahí leo su combate y puedo preparar el mío. Pero claro, eso realmente nunca se sabe porque al ser una Copa de Europa viene gente de todo el mundo, porque aparte también, aunque sea Copa de Europa, también vienen invitados gente de fuera de Europa y eso pues nunca se sabe. ¿Quién te acompaña ahora en nuestros nuevos entrenamientos? ¿Quién está contigo? Yo estoy entrenando en el C de Judo Link y mis entrenadores son Abel Romalde y José Ángel Rubio. Son los que me acompañan día a día a entrenar. Y bueno, este nuevo propósito es el próximo fin de semana, ¿no? Este fin de semana. Este fin de semana, sí. Que te vas. Sí, muy bien. ¿Cómo se...? Fíjate, yo he empezado con una frase que escuchamos siempre, que la mejor defensa siempre es un buen ataque. ¿Eso es verdad o es mentira? Cuéntame. A ver, yo pienso que eso es verdad porque tú siempre tienes que anticiparte a las cosas. Tú nunca puedes dejar que las cosas vengan para tú poder reaccionar. Siempre tienes que reaccionar antes que lo demás. Así es como se va a ganar. Bueno, en Judo, por ejemplo, estamos viendo ahora aquí, estamos en este plano que es muy bonito, estamos viendo justo detrás, no es cualquier campeonato, es tu campeonato, ¿verdad? El campeonato con el que te has traído este oro, ¿verdad? Y aquí en Judo, ¿cómo te preparas antes de competir? ¿Qué es lo que haces? Entendemos que ahí sí tiene que haber esa rivalidad en el tatami, pero fuera de ahí, de hecho es algo que siempre hemos querido contar, no es esa rivalidad, ¿no? Tan aparente entre... como todo, pero que sí es una profesión muy respetuosa. Dentro del tatami siempre todos somos rivales, pero luego a la hora de salir somos todos como una gran piña, somos como una familia, ahí básicamente nos conocemos todos y es una de las cosas que tiene el Judo, ¿no? Desde pequeño te enseña unos determinados valores que tú lo vas a ir automatizando como el respeto y eso va a estar siempre presente. Aunque dentro del tatami te estés dando de leche con otro, tú vas a salir del tatami y lo vas a tratar como si fuera tu amigo de toda la vida, porque ahí no hay... Sí, es lo que tú dices, lo más bonito ahí, respeto. ¿Y cómo fue este campeonato que estamos viendo detrás? ¿Cuánto te costó conseguir ese oro? A ver, fueron, creo que fueron cuatro combates, muy duros, fueron combates muy duros, pero yo en todo momento tenía en mente que yo tenía que ganar. Yo cada vez que entraba en el tatami, yo... ¿Lo visualizabas? Sí, yo siempre visualizo antes de entrar al tatami lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer y al entrar desconecto del mundo exterior, yo me centro en lo mío y yo pienso de que me puedes hacer lo que quieras, pero yo te voy a ganar. Te voy a ganar. Es que es muy importante enfocarte en el éxito. La mente, y eso es una realidad, supongo que os lo dirán también en los entrenamientos mentales a los deportistas, la mente revive cualquier tipo de pensamiento que tú tengas. Si tú piensas que vas a perder, la mente ya lo está viviendo. Si te enfocas en el éxito, no te queda de otra que iros por él, porque ya tu mente lo está viviendo. Es que por mucho que entrenes, por mucho que tú te esfuerces, si la mente y la cabeza no está bien puesta y no está centrada en lo que tiene que estar, es muy difícil que gane. Lo primero viene aquí arriba. Si esto está bien, todo lo que viene debajo va a ir correctamente, pero lo primero es estar bien de aquí arriba. ¿Qué estudiáis cuando estáis en un tatami, cuando vas a competir? ¿Cómo estudias a tu adversario? Es decir, ¿cómo te anticipas a los movimientos? A ver, dependiendo de la forma de judo que haga el otro, si es diestro, si es zurdo, si me va a atacar por aquí, me va a atacar por allí. La técnica que suele hacer, ya a partir de ahí yo voy construyendo mi judo, intentando anular su judo, que no puede hacer sus cosas, y a partir de ahí ya trabajo yo. Mira, hablamos, justamente empezamos esta entrevista diciendo que eres un deportista de élite, porque además, no es porque lo diga yo, ni porque lo digan los periódicos o la prensa, sino porque ya lo has demostrado, porque ya tú tienes una trayectoria que dices que esto se puede conseguir. Además, creo que eres el único en Almonte, de hecho, por lo tanto, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, yo, sí, actualmente creo que sí, pero se dice muy rápido lo de deportista de élite y realmente son muchos años de trabajo, muchas horas de sacrificio. A eso ibas, Rosendo. Por ejemplo, cualquier chico de tu edad, con 20 años, con 19 años, lo más normal es que los fines de semana salgan, se lleven toda la noche de marcha o toda la noche haciendo, bueno, pues, actividades, convivencias. En tu caso no es así. Yo intento siempre evitar eso. Llegar el fin de semana, yo pienso que tengo que descansar. Yo no me puedo permitir salir un sábado por la noche, llegar un domingo de madrugada, porque yo el lunes tengo que estar con las pilas otra vez cargadas. Y pienso que eso es una cuestión de prioridades, ¿no? Y lo que quiere cada uno en su vida. Yo he elegido desde muy pequeño el judo, llegar a lo más harto, y para llegar a lo más harto hay que ser diferente a los demás. Hacen eso. Tienes que hacer cosas que los demás no estén dispuestos a hacer. Es así. O sea, es así. Es que hay otro secreto. No lo hay. Tienes que dar más de lo que dan los demás. Y ahí está el secreto. Y como tú dices, de lunes a domingo. Cuando... De hecho yo le preguntaba, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Y qué me has contestado, Rosendo? A judo. Ver judo. Digo, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Dices, pues yo estudio judo, veo campeonatos, veo vídeos, leo, estudio... O sea, es tu obsesión. Y es tu obsesión. Y por eso estás aquí. Por eso estoy aquí, sí. De hecho, por eso estás aquí. Yo no sé si te puedo preguntar, a ver si llevas la cuenta. ¿Tú cuántos campeonatos llevas ganado? Eso es posible tenerlo. Eso no sé si es imposible. A ver, medallas en campeonatos de España tengo... Si no recuerdo más, son nueve medallas. De esas nueve son tres sonoros, tres campeonatos y luego son tres platas, tres segundos puestos y los demás son terceros puestos. He ido escalando. ¿Has ido escalando? He pasado por todos los canones. Es que por todo, como debe de ser, ¿no? Realmente... O sea, lo tuyo sí es prueba de un sacrificio, de un trabajo constante y no llegaste, como se suele decir, ni besar el santo. Eso es muy complicado también. Y ahora hay que mantenerlo, que eso también es difícil. Bueno, pues, Rosendo, queríamos enseñarle al mundo, a través de nuestro canal, de nuestra televisión pública, lo afortunados también que nos sentimos en Almonte, el Rocío, Matalascaña, sabiendo y diciendo que el ADN de estermonteño está llegando a los más altos. Un sacrificio por parte de tus padres, que están ahí contigo, que te apoyan, tu familia, tus amigos. ¿Qué te dicen? Porque tú has empezado en 2019 y ya has empezado ganando también. ¿Qué te dicen ellos? Hombre, mis padres están muy orgullosos, ¿no? Muy contentos de lo que hago y ellos cada día me animan a seguir. En todo momento me empuja a seguir entrenando. El día que estoy un poco decaído o tengo menos ganas, porque, claro, todos los días hay dos horas por la mañana, otras dos horas, dos horas y pico por la tarde. Eso se dice muy pronto. Hay días y días, claro, hay días que te levantas con muchas ganas de entrenar, pero hay otros días que no tienes tantas ganas. Y es verdad que el apoyo de mis padres es muy importante porque me dan ese empujón que yo necesito para seguir adelante. Y rodearte con gente que ya lo ha conseguido. Rodearte de gente que tenga ese mismo propósito. Porque si tú te rodeas con gente que realmente no quiere hacer eso, lo que va a hacer es desanimarte o proponerte otros planes. Si te rodeas de gente que quiere lo mismo que tú, no os va a quedar de otra que hablar de eso y motivaros, ¿no? Y que quiere más y más. Y que quiere más. Y que es ambicioso. A lo largo de este recorrido, de esta trayectoria que tienes, tú tienes también un propósito, ¿no? Y en un futuro enseñarle a mucha más gente cómo lo has conseguido tú, ¿verdad? Claro, a mí en un futuro ya, una vez que termine mi carrera deportiva, me encantaría tener mi propia escuela de judo. Y desde, tenía niños desde muy pequeñitos y hace poco a poco, crea campeones. Así que, crea campeones, que se dice pronto esto de crea campeones. Oye, ¿qué te parece? Mira, vamos a hablar, esto es un poco de sociedad, antes de terminar la entrevista, ya menos de tu situación personal. En Almonte hace cuestión de un mes se inauguró un nuevo curso que tiene que ver con la defensa personal en cuanto al judo. Y sobre todo dedicado a las mujeres. ¿Qué te parece que los municipios traigan este tipo de iniciativas? Hombre, yo pienso de que es una muy buena idea, porque más con los días que corren hoy en día, es algo muy importante que la gente, en especial las mujeres, sepan defender. Pero, realmente, lo importante de aquí es que, no es que las mujeres sepan defenderse, sino que la gente no quiera hacer daño a otras personas, ¿sabes? Que eso es lo que se os enseña en judo, ¿verdad? Claro. Que el judo no es para hacer daño. Si, no, a ver, el judo, realmente... El judo es una técnica, ¿no? Es una técnica. Son técnicas, ¿no? No sé, tú me corríes. Son técnicas. Yo, es que, realmente, yo cuando estoy en el tatami, a mí, sinceramente, me da igual si le tengo que hacer daño al otro, ¿sabes? Pero es parte del deporte. Es un deporte de contacto. Tú ahí vas a ver choques, vas a ver lesiones. Pero, claro, es deporte. Una vez fuera del deporte, eso no existe. No hay rivalidad. Pero os enseñan, realmente, también cómo atacar. Por ejemplo, yo estuve en esa primera clase y, de verdad, y esto te lo comento, Rosendo, me quedé sorprendida de que os enseñan a caer. O sea, lo primero que nos enseñaron fue a caer. A caer, a caer. Yo no sabía que eso se podía enseñar. O sea, las caídas están controladas. Claro, claro, porque es que también hay que aprender a caer para que no te hagas daño. Hay que saber cómo repartir toda la superficie de golpeo, porque si no te puedes hacer mucho daño en las caídas de judo, que el judo es agresivo. Claro, que para ti eso a lo mejor puede ser muy normal, pero para alguien que nunca haya dado una clase de judo, que te enseñen a cómo caerte, puede hacer que luego tú te levantes más rápidamente, de que no tengas heridas. Claro, claro. Si una persona no sabe cómo caerse, pues igual es la primera. Por eso también en el día a día te ayuda mucho, ¿no? En el momento en que tú sufres una caída, si sabes cómo caer, sabes cómo no hacerte daño, te vas a evitar de muchas lesiones y muchas heridas. Además de ser un deportista de élite, a Rosendo lo estamos entrenando cada dos o tres meses que lo llevamos en la tele, en las entrevistas, que somos muy pesados, ¿no? Que somos muy pesados. A mí me gusta venir, informar a mi pueblo. Es parte de lo bonito también, ¿no? Poder compartir todo ese trabajo que tienes. Es verdad que la lucha solo es tuya, el trabajo solo es tuyo, el mérito solo es tuyo, pero que quieras compartirlo y contarnos cómo lo haces, pues quizás también toque algún corazoncito de algún niño o alguna niña que te vea, ¿no? Porque seguramente esa era la inspiración de muchos chicos que empiezan ahora o muchas chicas. Claro, claro. Así que felicidades, dime, dime, Rosendo. La verdad es que sería un orgullo, ¿no? Que la gente se sintiera animada, gracias a mí, gracias a lo que yo estoy diciendo aquí hoy, se sintiera animada a empezar algún deporte, ya no solo sea ayudo, ¿no? Sino cualquier deporte. Y fomentar que la gente se mueva, ¿sabes? Que hoy en día eso está quedando un poco... Hoy en día con el móvil y las maquinistas cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta. Hay que moverse, sí. Sí, de hecho, ¿os ponéis un poco enfermos los deportistas así de élite, verdad? Bueno, nos ponemos enfermos, pero no por enfermedades, como yo digo, sino hablando de lesiones, eso sí, bastante. Bueno, normal, claro, lesiones sí, ¿no? Que el deporte de alto rendimiento realmente no es un deporte saludable. Claro, tenéis que tener vuestro oficio y tenéis que cuidar vuestro cuerpo. Claro, claro, se tiene que estar siempre muy controlado. De hecho, para los que hacéis deporte de contacto, vuestro cuerpo es vuestro templo. Es que tiene que ser así, ¿no? Eso... Es un templo, lo tenéis que cuidar como un templo. Eso tiene que ser como un templo y el día del entrenamiento el cuerpo debe estar lo mejor posible. Y ya el día de la competición tiene que estar perfecto. Yo no me puedo permitir llegar a una competición con una lesión en el tobillo, una lesión en la muñeca. O sea, es verdad que al nivel que yo estoy, un deportista de élite siempre va a tener algo que le duele. Pero siempre hay que intentar llegar a la competición en las mejores condiciones posibles. Oye, ¿y una hamburguesa te puedes comer tú antes de una competición? Fíjense, fíjense la pregunta que le he hecho. No, no, eso antes de una competición nunca. Porque aparte yo para poder competir tengo que estar en un peso determinado. Y eso requiere de dieta, para bajar peso. E incluso una vez que te has pesado, no es lo más aconsejable comer tú una hamburguesa porque eso al día siguiente en la competición te puede hacer que salga un poco peor. Que cuidáis hasta la comida. O sea, hablamos de deporte, mente, cuerpo y comida. Hablamos de todo, ¿no? Y estas relaciones, porque si la gente que te rodea es la gente apropiada, te va a impulsar. Si no, te puedes giringar la semana. Yo tengo la suerte de que me apoyan en lo que hago. Bueno, pues eso es una gran suerte. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, Rosendo, de verdad. Muchas felicidades. Te valoramos muchísimo. Sabemos que trabajas en silencio, pero con todos estos premios que tienes haces el ruido en público. Pero que trabajas en silencio, así que felicidades. Muchas gracias. Por último, a mí me gustaría agradecerle todos estos logros, principalmente a mi familia, que es la que me acompaña día a día, la que me da ese empujón que yo necesito, la que me acompaña a todas las competiciones y que estoy muy agradecido, la verdad. Y, por otra parte, a mi club CD Judolín y a mi entrenador Abel Romarde y José Ángel Rubio, por no dejarme de lado y guiarme muy bien en cada entrenamiento. Y a todos mis compañeros de club. Ya, pues los invitamos a esta casa. Cuando tú quieras te puedes venir con los entrenadores y le contamos cómo da caña en los entrenamientos. Hacemos también extensible esa invitación a los entrenadores y al club para que, bueno, también podamos conocer cómo es ese entrenamiento e invitarlos a tu casa, porque esta es tu casa. Muchas gracias.